Con escenografía, música en vivo y bailarines, el próximo 24 de febrero se llevará a cabo el octavo festival del Día del Bailarín Álvaro Serrano. Para reconocer a los bailarines hidalguenses y profesores de danza y coreógrafos, el Auditorio Gota de Plata será sede de esta función de gala por parte del Ballet Folclórico del Estado de Hidalgo de Álvaro Serrano. Esta edición será con mariachi y trío huasteco. Los boletos tienen un costo de planta alta 50 pesos, laterales 80 pesos, central 100 pesos. Adquiérelos en las instalaciones del Ballet en Colonia Constitución, con horario de lunes a viernes de 17 a 20 horas, sábados de 10 a 13 horas. Y invitarlos a que nos acompañen ese día, estamos preparando una gran celebración. En esta ocasión van a participar 40 bailarines. Es un programa variado, los chicos le están echando muchas ganas a preparándose para hacer una función del agrado de todas las personas. Y eso es lo que buscamos siempre, que cada función supere a la última.